Un saludo a los estudiantes de geografía y las estudiantes de geografía interesados en estudiar el clima y la flora y fauna resultante, la biota. El objetivo de esta presentación es analizar y conocer las principales características del clima en Chile, relacionándolo con la flora y fauna resultante. Además, se intenta que los estudiantes puedan conocer algunos aspectos relevantes de la teoría del clima como una ciencia derivada de la geografía física. Visto así, entonces, es que la climatología es la ciencia derivada de la geografía física que estudia el clima de un lugar, en el bien entendido que el clima es el estado promedio promedio de la atmósfera, promediado y medido en 20 o 30 años. La climatología, entonces, es la ciencia que profesa el estudio del clima. Un concepto relevante también a considerar es el tiempo atmosférico, que es el estado promedio de la atmósfera, promediado y medido en 24 horas. Y el tiempo atmosférico es estudiado por la meteorología. De esta manera, entonces, la geografía física, para darnos a conocer el clima de un lugar, se nutre de la climatología y la meteorología. Se consideran, entonces, que son elementos del clima, la temperatura, las precipitaciones, los vientos, la humedad relativa del aire y la presión atmosférica. Estos elementos son los estándares con los cuales trabajan los climatólogos y los meteorólogos. Por el contrario, los factores del clima, que son también estudiados por estos expertos, son la latitud, la altura y el relieve, las grandes masas de agua continentales, las grandes masas vegetacionales de los continentes y también la influencia moderadora del mar. Estos factores del clima generan una gran cantidad de microclimas en las grandes zonas climáticas y, para el caso de Chile, están presentes a lo largo de todo el territorio nacional. Citando, como ejemplo, al anticiclón del Pacífico, la corriente marina de Humboldt, como factores climáticos que intervienen en la influencia moderadora del mar. Las cordilleras de la costa y de los Andes como relieves que cambian el clima latitudinal. Los lagos y lagunas y las cuencas hidrográficas presentes a lo largo de todo Chile, que modifican el clima generando microclimas y, por supuesto, las importantes masas vegetacionales que existen en Chile, los bosques nativos y artificiales que también cambian el clima de nuestro país de forma local. Esto genera que Chile sea un país sumamente beneficiado con los paisajes geográficos naturales y, por supuesto, la variedad de vegetación y fauna que existe a lo largo de toda la geografía de Chile. Estos factores se unen y se complementan para generar en Chile una variada gama de tipos climáticos, en donde destacan los climas desérticos y estepáricos en el norte del país, los climas mediterráneos y de influencia marítima en el centro de Chile, los climas marítimos lluviosos en la zona sur, y los climas de tundra, de hielo continental y de hielo de altura, genera los climas estepáricos fríos en el sur del país. La cordillera de los Andes, a través de todo su trayecto, como se dijo, también genera climas de hielo de altura. Toda esta variada gama de climas, que se explica por los factores ya mencionados, genera, a su vez, un paisaje geográfico muy diverso a lo largo de todo Chile, con, a su vez, una variada gama de flora y fauna, una biota tan variada que solo existe en este largo y extenso país, Chile. En el norte de Chile, aparecen los climas desérticos, norte grande, y los climas estepáricos, norte chico. Al posicionar los factores del clima, que ya conocemos, en estas dos macro regiones naturales de Chile, aparecen una variada gama de climas que pasamos a explicar. De esta manera, en el norte grande, el clima desértico predomina. Sin embargo, en la costa, producto de la influencia moderadora del mar, destaca también el clima desértico costero, que modifica la rigurosidad del desierto debido a la influencia moderadora del mar. A su vez, en las montañas y cordilleras de esta zona, específicamente en la cordillera andina, aparece el clima desértico de altura, y en puntos muy localizados, el clima frío de montaña o de hielo de altura. En el norte chico, ocurre exactamente lo mismo. Surge un clima semiárido en la costa, con nublados abundantes, también conocido como clima estepárico costero, que recibe la influencia moderadora del mar. En esta zona, en el norte chico, la depresión intermedia da paso a los valles transversales, y esos valles tienen un clima estepárico interior. Y en la cordillera andina del norte chico, aparece el clima estepárico de altura. Y en puntos mucho más extensos de la cordillera andina del norte chico, tenemos el clima frío de montaña o de hielo de altura. El clima subtropical lluvioso también está presente en esta macrozona norte, pero en la inmensidad del océano pacífico, en la isla de Pascua, es que se da este clima subtropical lluvioso, muy localizado a miles de kilómetros de la costa sudamericana de Chile. Un climograma es un gráfico que nos muestra las características del clima. En este sentido, una curva constantemente, los expertos la grafican de color rojo, nos muestra las temperaturas y las barras de color celeste o amarillo, en este sentido, nos van a mostrar las precipitaciones. El climograma, entonces, para su elaboración, considera los dos aspectos más relevantes del clima, que son las temperaturas y las precipitaciones. De este modo, un climograma de la zona norte grande de Chile, como por ejemplo Arica, tendrá una curva de temperaturas relativamente alta y prácticamente ausentes o imperceptibles las barras de las precipitaciones. De este modo, se genera el climograma en un desierto, las precipitaciones prácticamente nulas y los promedios térmicos altos, como se aprecian en el climograma de Arica acá presente. Por el contrario, como sabemos, en el norte chico, las precipitaciones tienden a aumentar los factores del clima, la influencia moderadora del mar, la latitud. A mayor latitud, ocurre que hay mayores precipitaciones y, por ende, menores temperaturas. Por lo tanto, si observamos el climograma de la serena, clima estepádico costero, nos vamos a dar cuenta que la curva de las precipitaciones, acá en color negro, tiende a bajar ostensiblemente respecto del desierto, propiamente tal, Arica, y ya aparecen de manera visible las barras en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre con precipitaciones que nos indican un clima con algo de precipitaciones puesto que estamos ya más al sur en la zona norte de Chile. El paisaje geográfico de toda esta zona respecto de la vegetación es muy decidor. En el desierto, la vegetación es prácticamente nula, sin embargo, en la altura en el desierto que nos genera el clima desértico de altura, por ejemplo, el valle del Lauca, tenemos los auquénidos, llamas, alpacas, y la vegetación muy pequeña que aparece en las vegas en el altiplano. Sin embargo, en el desierto la vegetación es nula, pero en la costa de Iquique ya parece algo de generación pero es absolutamente artificial generada por el ser humano como se aprecia en esta fotografía de la ciudad de Iquique. Por el contrario, más al sur, en la Serena provincia, en el valle del Elqui ya tenemos una zona con mayor vegetación, en este caso también artificial, producto de la intervención del ser humano para generar cultivos preferentemente de vid para la exportación. en esta imagen del valle del Elqui, se aprecia el valle encajonado por los cordones transversales y estos cordones transversales, cerros que se desprenden de la cordillera de los Andes para conectarse con la cordillera de la costa y al centro quedan los valles transversales, en esta zona se aprecia entonces que se genera un microclima producto del relieve. En la zona central de Chile, el clima resultante producto de los factores del clima como la latitud, el relieve, generan paisajes geográficos en donde la flora y fauna ya se aprecia con más abundancia. Entonces, en esta zona el clima es mediterráneo con estación seca prolongada o bien clima mediterráneo seco y húmedo. El clima templado de la costa con abundante nubosidad también destaca en esta zona. Como producto del aumento de la latitud, recuerden, a mayor latitud, menor temperatura y mayores son las precipitaciones. ocurre que al elaborar un climograma de la zona central, es decir, Santiago, resulta que este climograma ya es muchísimo más observable las precipitaciones y las temperaturas promedio bajan notoriamente respecto al norte de Chile. De este modo, el climograma de Santiago, específicamente en la estación meteorológica de Quinta Normal nos muestra que las temperaturas son altas en el verano, la curva, que aquí aparece de color negro, se inflecta profundamente en el invierno, es decir, los meses de mayo, julio, agosto, las curvas de las temperaturas tienden a bajar para, desde septiembre en adelante, nuevamente, buscar parámetros altos de temperatura. Esto arroja una temperatura promedio para el área de 14 grados Celsius. Al analizar las barras de las precipitaciones, resulta que las máximas precipitaciones que aquí aparecen en barras de color café, claro, ocurren desde abril hasta octubre y teniendo su PI, su punto máximo en los meses de junio y julio, para generar precipitaciones en promedio anuales de 365 milímetros. esta situación hace que en esta zona surja el bosque esclerófilo, compuesto por boldo, quillay, belloto, pehumo, litre, entre otros árboles de tamaño bajo. este tipo de vegetación se mantiene aún en reservas naturales, por ejemplo, la reserva río clarillo, que mantiene el bosque esclerófilo. en las zonas donde no ha intervenido el ser humano para realizar la agricultura, también hay vegetación muy baja, destacando el acacia caben, más conocido por todos nosotros, como el espino. Tradicionalmente en toda esta zona también existió el bosque de la palma chilena, absolutamente diezmado y prácticamente extinto en toda la zona. En esta imagen se aprecia un ejemplar de la palma chilena que abundaba en toda esta zona central en tiempos preterinos. La vegetación de la zona es mesófica, es decir, se caracteriza por estar adaptada a condiciones de humedad y calor intermedios. En la cordillera de la costa en toda la zona central hay plantaciones de bosques artificiales para la producción industrial destacando el pino, el eucalipto y el alamo. Esta vegetación natural presente en las reservas y además en la precordillera andina permite la presencia de fauna abundante y un api fauna también reconocida. Finalmente en la zona sur de Chile debido a las altas latitudes a mayor latitud, menor temperatura, mayores precipitaciones, resulta que aparecen nuevos climas que identifican a Chile. Tal es el caso de el clima templado lluvioso y el clima marítimo lluvioso que tienen características de ser climas en donde las precipitaciones son extremas extremas y las temperaturas muy bajas. Un ejemplo para lo anterior es el climograma de Temuco que aparece en esta lámina. Si ustedes se fijan las temperaturas promedio que están acá representadas con una curva roja aparecen insertas dentro de las barras de las precipitaciones que son ostensiblemente altas. Así es, en este clima del sur las precipitaciones suelen ser superiores a los 1800 milímetros en el año y en algunas islas del Pacífico en el sur de Chile archipiélagos canales del sur de Chile las temperaturas son muy bajas pero las precipitaciones suelen superar los 2000 milímetros en el año llegando incluso en forma local a superar los 3600 milímetros en el año. Es una zona enorme desde el punto de vista de la extensión territorial pero a la vez muy deshabitadas debido al relieve y al extremo clima de estos lugares. Es por ello que también se presenta más hacia el sur en la zona austral el clima de tundra que es extremo con hielos prácticamente todo el año y con precipitaciones que son en muchas épocas del año de carácter sólido es decir nieve. La vegetación resultante en el sur de Chile producto de las intensas precipitaciones es el bosque valdiviano en donde destaca el roble el ciprés y el coihue. El bosque valdiviano es la vegetación característica de la zona sur de Chile. Destaca también la araucaria en la región de la Araucanía que es un área potencialmente explotable por las forestales y eso origina problemas con las comunidades mapuche que viven en esa zona. a su vez también destacan una gran cantidad de animales en esta zona producto de la mayor cantidad de vegetación. Gran parte del bosque nativo chileno se ubica en la zona sur del país. más al sur en la zona austral las regiones de Magallanes y Aysén el clima nuevamente es muy variado y aparece el clima frío estepático con nuevamente precipitaciones que bajan ostensiblemente el promedio térmico en Punta Arenas no supera los 400 milímetros y gran parte de esas precipitaciones son sólidas es decir nieve sin embargo las temperaturas promedio son muy bajas y al observar el climograma de Punta Arenas presente en esta lámina nos podemos dar cuenta que en el invierno de la zona austral las temperaturas promedio se acercan a la base del gráfico a la base del climograma es decir pueden ser perfectamente cercanas a los 2 grados 3 grados como promedio en cada uno de esos meses todo el año hay precipitaciones pero si ustedes se fijan las barras son bastante pequeñas es decir las precipitaciones en el clima estepánico frío en la zona patagónica no alcanzan a ser comparables con la zona sur que es la zona en que más precipita en nuestro país en el clima patagónico estepánico frío específicamente en las flores del país se da una variada gama de clora y pauna es una de las principales reservas naturales y parques nacionales de chile con reconocimiento a escala mundial como se aprecia el clima de chile está directamente incluido por los factores del clima siendo siendo la latitud es decir el largo de chile lo que muestra esta variada gama de climas presentes y además con ello una variada gama de paisajes geográficos naturales considerando flora y fauna lamentablemente esta belleza natural que presenta chile desde el punto de vista de sus paisajes geográficos está siendo severamente alterada por el cambio climático en el punto de vista de la